hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de américa dale like a este vídeo si apoya a estas águilas llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de américa versus juárez amigos jornada 4 de 17 de la liga mx 2024 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios de méxico centroamérica que va a comenzar a las 9 y 10 pm panamá colombia perú ecuador 10 y 10 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 11 y 10 pm argentina uruguay chile brasil comenzará a las 12 y 10 am de la noche del día siguiente en españa 3 y 10 am también del día siguiente mucho me dicen que adónde van a transmitir este partidazo entre américa versus juárez ok amigos noticias no pasarán por la señal de fox sport fox sport premium prime vídeo o fix max amigos si quieren ver este partido de américa versus juárez totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal está pactado para darse el día de hoy sábado 20 de julio de este año 2024 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a traer más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx apertura 2024 mi pronóstico para este partido gana américa 2 por 0 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo